La Fundación Alas de Águila cumplió 10 años y fue declarada de interés municipal. Así que la verdad que es una alegría para nosotros. Y hoy, bueno, vinimos a... la Fundación cumplió en febrero, 10 años. Pero bueno, hoy, a partir de toda esta situación, recién ahora podemos hacer... nos hacen la entrega de la declaración de interés. Así que bueno, por eso estamos hoy aquí. ¿En qué consiste el trabajo que hace esta Fundación? Bueno, la Fundación Alas de Águila difunde valores y principios en adolescentes y jóvenes. Hablamos de paz, de amor, de vida, de verdad, de justicia, que son los cinco pilares que tiene la Fundación. Y que son esos los valores que se reflejan en cada acción que hace Alas de Águila. Ya sea desde un mural hasta una escuela de liderazgo, todo lo que se difunde también por nuestras redes sociales, es lo que se difunde a través de la radio que tiene la Fundación. Y todos los mensajes y todas las acciones que hace la Fundación es para eso, ¿no? Para darles herramientas, para darles valores a los adolescentes, a los jóvenes y también a las familias. Eliana, ¿cómo están llevando adelante la tarea en este nuevo contexto por la pandemia? Bueno, en este tiempo la Fundación se ha estado adaptando. Estamos trabajando mucho en las redes sociales. Tenemos también un canal en Telegram, a través del cual difundimos todas las semanas un mensaje reflexivo y una frase. Y también con los jóvenes que se han estado contactando con la Fundación, les hemos ofrecido ahora charlas online. ¿Y se enganchan los chicos? Sí, sí, nos han contactado chicos de distintas edades, tanto universitarios como chicos que están todavía en la escuela secundaria. Pero sí, muy interesados. Nos repetían que por ahí quisieran acercarse a la Fundación. Pero bueno, como estamos en esta nueva situación, les ofrecemos otras formas de mantenerse en contacto con Alas de Águila. ¿Cómo se los encuentran en el espacio virtual? Estamos en todas las redes como Fundación Alas de Águila. Estamos en todas las redes sociales, Facebook, Instagram, TikTok, Twitter, y también nuestro canal de YouTube que es Fundación Alas de Águila, y subimos videos todos los sábados.